Bueno, aquí tenemos la foto, ay, cuando tomamos la primera comunión con José. José, mi hermano, que se está reponiendo, le mando un beso enorme. Gracias a Dios está un poquito mejor. Tuvo una neumonía que no sé dónde salió publicado que se contagió una neumonía en el sanatorio. ¿Dónde está? No es cierto, entró ya con una neumonía. Y había tenido una caída, tenía una fisura de cadera también, así que lo operaron. Pero está mucho mejor. A Goldie este beso también con todo mi amor. Y a Marcela otro beso, mi querida hija. Bueno, esta es la foto de la comunión que ustedes ya la han visto de otras veces. Linda foto. Y esta, qué linda es. Este equipo, cómo gustó, es muchísimo.